Nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un pelo hermoso con el nuevo Savital Anticaspa para toda la familia. Savital Anticaspa tiene un megatarro. Trae todo el contenido de una botella grande, más todo el contenido de una botella mediana. Y no te cuesta más. Con el nuevo Savital Anticaspa, tu pelo suave, brillante y hermoso. Y para toda la familia. Gracias por ver el video.